¿Me tienen miedo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos! Estoy lejos de olvidarte ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Grábalo! ¡Grábalo! ¡Bravo! 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 Te quisiera saludar Preguntarte si estás llorando ¿Cuál me va a ser tu caballita? Y sé que no vas a tener Y sigues medio temporal Y sigues muy ilusionada Aunque aún sigues a traer ¡Bravo! 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 Te quisiera saludar Si te perdiste, baby ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bersa! Y yo así ¡Bersa! Y yo así Para el otro salgo de mi porro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.